Hola, muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy va a ser un vídeo muy, 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 muy cortito porque el único bundle así que he encontrado hoy es este que tengo en pantalla que es de Indiegala, ¿vale? Indiegala Every Monday Bundle y es que como todos los lunes Indiegala saca un bundle en el cual quedan 19 horas para que suba de precio, con lo cual si os interesa algún juego este es el momento. ¿Qué juegos? Bueno, pues Chronicles of a Dark Lord, episodio 1, Tides of Fate Complete Motor Racer Collection, este está buscando información y al parecer incluidos 3, Motor Racer, pero solamente el 3 funciona sin problemas el 1 y el 2 debe haber algún tipo de problema y hay que hacer rollos. Rush Keep, Starion Tactics, este curiosamente es un juego que le tengo en la lista de deseados con lo cual probablemente, aunque no tiene muy buena crítica, probablemente le acabe cogiendo este bundle por este juego por Starion Tactics y por último Trip Steam Edition. Entonces nada, lo dicho chicos, 19 horas para aprovecharnos del dólar 99 que cuesta este juego este bundle y nada más entonces solamente necesito eso que me aporréis ahí el like para que este vídeo lo pueda ver todo el mundo muchísimas gracias a todos y nos veremos en los siguientes vídeos. Hasta luego.